Empiezo contigo. ¿Quién? 5, 4, 3, 2, 1. Judith, ¿cuántas llaves tú tienes, Rafi? Cuatro. ¿Y tú tienes cuántas? Cuatro. ¿Con qué número vas a abrir? La seis. ¿Cuál tú crees que va a abrir el cofre? La siete. ¿Cuál tú crees que va a abrir el cofre? La seis. La seis. Y la siete. Te hago una pregunta. ¿Cuál vas a abrir? ¿Cuál vas a...? ¿Qué número es? ¿Qué número es? 2,200 dólares. ¿Hay alguno que quiera cambiar la llave por la que queda? Sí o no. Tengo 30 segundos para decidir. O te vas con esa. Puede que sea la siete. Puede que sea la uno. Yo no sé. Dime, Judith. Sí, la cambio. ¿Tú la quieres cambiar o no? Negativo. ¿No la quieres cambiar? No. Cámbiala. La trece. Yudin, ven. Empieza con esa, entonces. Esa fue la... No, empieza con la trece, la que tú querías... La cambiaste ahora mismo. La trece. Yudin. Abrió los 2,200 dólares. Abrió. Abrió los 2,200 dólares. Increíble. La única llave. Le preguntaron dos y ella sola quiso cambiar. 2,200 dólares. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. 2,200 dólares. Le preguntaron dos. No, 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 no ¡Gracias!